Bueno, mis hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Bueno, hoy les traigo una canción muy especial. ¿Y por qué especial? Pues porque solamente van ocho días corridos de este año y ya podemos ver que han habido incendios, rumores de guerra, hambres, pestilencias, terremotos. Precisamente esto nos habla el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24. De que habrían guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias. Y que esto sería un poco antes de la venida de Jesús, del racto de la iglesia. Y precisamente hoy traemos una canción sobre eso, hermano, porque tenemos que motivar a los demás, motivarnos a nosotros mismos en oración, en ayuno, salir a evangelizar, hermano. Estamos, creo, no sé ustedes, pero yo sí estoy un poco dormido. Y tenemos que despertar, hermano, sobre la dominante venida de Jesús. Entonces, precisamente esta canción habla de eso, se llama Diles de los Hijos del Rey, en la voz de Esteban Ovalle. Tocada por, no recuerdo quién es y es, creo que es Bolanitos. Bueno, ahora vamos cerrando. Cerrando aquí. Ese botón, esa es esta. Rápido. Seguimos cerrando. Estos dos. Abrimos. Ok. Repito. Hacemos ese efecto. Abriendo. Seguimos abriendo. Cerramos. Abrimos. Mismo efecto. Seguimos abriendo. Sexta. Abriendo. Repito. Perdón. Sexta. Vamos acá. Ok. Repetimos. Sexta. 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 ¿Y a qué hacemos esto? ¿No la sexta? Al principio hicimos la sexta Si no, ¿qué hacemos esto? ¿Ok? Ya no hacemos la sexta Al principio hicimos esto ¿Ok? Pero ahorita hacemos esto Abriendo ¿Ok? Ya entra la voz Ahora, la segunda parte Abrimos Dos veces Hacemos este efecto Repito, abrimos Cerramos Abrimos Repito, cerramos Dos veces Abrimos Cerramos Cerramos Arrimos Arrimos Repito Se quedaría así Cerramos Lo mismo Pero este va como El primero así Y este así Como con el trino ¿Ok? Cerramos 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 Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos ¿Ok? Ok Octava Cerramos 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 Octava Octava Hacemos esto Todo cerrando ¿Ok? Entonces quedaría Más o menos así Perdón 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 Un puente Un puente Sostenido Sostenido Va en un sol Porque no tengo Más acorde Un abrazo Dios les bendiga Y no se les olvide Que Cristo viene Muy pronto Tenemos que prepararnos Hermano Un abrazo Dios les vuelve ¡Gracias!